Que sí que hay fecha ya. ¡Gracias! 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 Hoy cada uno de nosotros, con nuestras razones y emociones, acudimos a los pies del acueducto para despedirte y acompañarte a la vuelta a tu santuario. Después de nueve días de inmenso fervor de los segovianos, que tanto te aman, y con mucho orgullo el Cersa Reina te aclamamos. Segovia es una ciudad pequeña, llena de historia y de belleza. Con tradiciones arraigadas, Segovia es alegre. Sonría el visitante que camina entre piedras milenarias, disfrutando del azul y bello cielo segoviano, como el de tu manto. Y Segovia, además, te tiene a ti, a la Fuencisla, a la madre humilde, sencilla, querida, bondadosa y bella, la que nos acompaña en nuestro caminar y guía en nuestro día a día, siempre presente, siempre en nuestros corazones. Hoy Segovia está de fiesta, porque no hay despedida, siempre es un comienzo, una nueva oportunidad para demostrarte, hasta que nos reunamos de nuevo aquí el año que viene, lo mejor de cada uno de nosotros. Hoy, día de fiesta, el grupo de danzas Emperador Teodosio estrena una nueva danza, Seguidillas a la Fuencisla. Y, como dice la letra, te dedicamos las seguidillas, Virgen bendita de la Fuencisla, luz y esperanza de nuestra vida. Permítenos que hoy la fota de Arroyo se la dediquemos a María del Barrio, fallecida recientemente, miembro de este grupo, y que muchos años ha cantado ante ti esta fota. Hoy lo cantará Carlos, con sólo doce años y con una voz angelical. Virgen bendita de nuestra tierra, Madre adorada de la Fuencisla, Santa María, ayuda a los que más lo necesitan. Ampara a los que menos tienen y sufren. Ayuda a los enfermos, ancianos, desvalidos, niños sin hogar, desempleados, emigrantes, a los marginados y excluidos sociales. Danos amor y paz. Los segovianos te lo agradeceremos siempre. Gracias, fuente que emana vida y dulzura. Tú, nuestra Virgen, la Fuencisla. ¡Gracias! 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 ¿De qué me mantenía? Un fiscal me preguntó ¿De qué me mantenía? Y yo le he hecho en el robo ¿De qué se mantiene un día? ¿De qué se mantiene un día? Un fiscal me preguntó Padre Luzo, vaya, vaya Por la calle van vendiendo Padre Luzo, vaya, vaya Madre, compre, busque, frumo Antes que el tío se vaya Antes que el tío se vaya Por la calle van vendiendo Y no la quisiera achar Allá va la despedida Y no la quisiera achar Porque no te me gustaba Con amigas quedar mal Con amigas quedar mal Allá va la despedida Durante estos días Nuestra catedral se ha hecho Con tu presencia Más madre y más iglesia Al congregarnos junto a tu hijo Gracias señora por tu visita Una vez más Te has mostrado madre Y tierna patrona De este pueblo que te ama Gracias por ver el video Gracias por ver el video